Jeremías 48. Una palabra de juicio contra Moab. A juicio venidero contra Moab. 1, 1 a 5, juicio por venir contra las ciudades de Moab. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, hay de Nebo. Porque fue destruida y avergonzada, Kiriatain fue tomada, fue confundida a Mizgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Esbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Matmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Oronaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luhid con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Oronaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Acerca de Moab, en la serie de juicios de las naciones que rodean a Judá, Jeremías ahora dirige su atención al vecino de Israel al este, al otro lado del Jordán. El antepasado de Moab nació de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Génesis 19, 37. Y Moab era una especie de primo de Israel. Temieron a Israel cuando venían de Egipto hacia Canaán, Números 22, 3-4. Y Balak, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldijera a Israel, Números 22, 5-8. Cuando Israel entró en Canaán, en ocasiones Moab los atacó y los gobernó, jueces 3, 12-14. Dos, más tarde, Ruth la Moabita fue la bisabuela del rey David, y David envió a sus Moab para su protección cuando Saúl lo persiguió, un Samuel 22, 3-4. Cuando era rey, David luchó contra Moab y lo derrotó, 2 Samuel 8-2, y se convirtieron en un reino vasallo de Israel, revelándose en ocasiones, 2 Reyes 1-1, 2 Reyes 3, 4-5. 3. Había poco amor perdido entre las dos naciones. Un hecho que está testiguado por profecías extranjeras dirigidas contra Moab por Isaías 15-16. Amós 2, 1, 3. Sofonías 2-9. Jeremías y Ezequiel 25, 8-11. Thompson. B. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El Dios de Israel era también Dios de toda la tierra y habla con autoridad en juicio sobre Moab. También era Jehová de los ejércitos, el Dios que comandaba a los temibles ejércitos celestiales. C. Hay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Jeremías comienza enumerando muchas de las principales ciudades y lugares de Moab que serían abrumadas en juicio, incluidas Nebo, Kiriataym, Sbon, Orona y Miluhit. Ellas serían saqueadas, avergonzadas, cortadas y destruidas. Y Nebo no es el monte llamado así, sino la ciudad moabita de Números 32, 3, 38, construida por los Rubenitas. Harrison. 2. La mayoría de las ciudades mencionadas aquí habían sido asignadas por Moisés a los Rubenitas. Números 32, 33-38, Josué 13, 15-23. Harrison. 3. No se alabará ya más Moab. Para nosotros a esta distancia, la sola mención de su renombre es irónica, porque podemos ver cuál local y cuán temporal fue la fama que significó tanto para ella. Kidner. 4. Con llanto subirá el que llora. No llorarán por sus pecados. Más bien, llorarán por sus miserias con lágrimas desesperadas e inútiles, y aún peor un día. Trap. 2. 6-9. El terror del juicio que viene sobre Moab. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y que Mo será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará, se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Ah, huid, salvad vuestra vida. Este era el llamado que se oiría en Moab cuando los ejércitos babilónicos avanzaran sobre él. Y. La imagen que transmite este capítulo es la ruptura de esa autosuficiencia complaciente en una invasión masiva, con sus brutales acompañamientos, saqueos, masacres, cautiverio, miseria indecible y amargo lamento. Kundal. Ve, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, Moab era rico porque pasaban importantes rutas comerciales por su tierra. Sus tesoros los hicieron orgullosos y autosuficientes, maduros para el juicio de Dios. Y, geográficamente, Moab estaba más aislado que Israel y Judá, que estaban en las principales rutas comerciales y también estaban rodeadas por otros reinos. El aislamiento de Moab le permitió escapar de muchos de los disturbios internacionales que debilitaron a sus vecinos y, a menudo, pudo fortalecerse a costa de ellos. Kundal. Se que Moab será llevado en cautiverio. Que Moab era el dios antiguo de los moabitas y algunas veces se usaba como representación del pueblo. En su conquista, los babilonios llevarían cautivos a los ídolos literales de que Moab y a su pueblo. Y, que Moab era la principal deidad moabita, números 21 a 29, y el sacrificio de niños era una parte importante de su culto. Dos reyes, tres veintisiete. Harrison. Dos, Salomón erigió un lugar alto para que Moab en Jerusalén, un reyes once siete, pero fue demolido durante el reinado de Josías. Dos reyes, veintitrés trece. Harrison. Tres, a pesar de su sed de sangre, que Moos a menudo había sido una tentación para Israel. En los días de Balaam, las mujeres moabitas sedujeron a los israelitas para que adoraran a sus dioses. Números veinticinco. Más tarde, el rey Salomón se casó con mujeres moabitas y levantó un altar para que Moos, un reyes once. Uno, trece. Reiting. Cuatro, el llevarse las estatuas de los dioses al exilio era común en el antiguo cercano oriente. C.F. Amos cinco veinticinco. Isaías cuarenta y seis, uno, dos. Thompson. De dad a la Samoab, para que se vaya volando, la destrucción venidera sería tan completa. Serán desiertas sus ciudades, que aquellos que pudieran huir y escapar serían afortunados. Y, se arruinará también el valle. El bae es el valle del Jordán, que tocaba Moab al oeste. Todas las ciudades moabitas estarán involucradas en la ruina. La llanura es la extensa región donde estaban ubicadas la mayoría de las ciudades moabitas. Feinbe. 3.10-13. El autocomplaciente Moab debe ser vaciado. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Kemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Ah, maldito el que detuviere de la sangre su espada, los ejércitos de Babilonia eran siervos de Dios sin saberlo, que ejecutaban su juicio sobre Judá, Moab y otras naciones. Debían hacer su trabajo sin engaños y completamente. Y, noten el terrible giro de lo que bien pudo haber sido un proverbio o el texto de un predicador en el versículo décima. Maldito el que hace la obra del Señor con negligencia, convirtiéndolo en una acusación para los verdugos de Moab. Kittner. 2 Jeremías 48 horas y 10 minutos fue descrito por Aspik como, este versículo sediento de sangre y considerado por él como una interpolación, no debe interpretarse literalmente, sino como una declaración hiperbólica de la integridad del juicio que está a punto de caer. Tal evento inevitablemente implica derramamiento de sangre, pero el Señor no se deleita en la muerte del pecador más rebelde. CF 2 Pedro 3 9. Kundal. B. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Dios habla a través de Jeremías de un notable cuadro del pecado y la condición de Moab. Habían estado a gusto durante mucho tiempo y sobre su sedimento ha reposado. Y, la imagen pertenece al antiguo proceso de refinación del vino. Después de la fermentación, el vino se depositaba en una jarra o botella y las impurezas del sedimento se depositaban en el fondo, algo así como café molido en el fondo de una taza. Luego se vertía con cuidado en otro recipiente, dejando el sedimento en el primer recipiente. Hacer esto varias veces resultaba en un vino con menos impurezas que estropearan el sabor. Dos, un secreto de la corrupción de Moab había sido el de su relativa tranquilidad. Morgan. Tres, se encontraba fuera de la ruta normal de los invasores del Medio Oriente y rara vez lo molestaban. Thompson. Cuatro, para defenderse, Moab tenía acantilados altísimos y, para la riqueza, sus enormes rebaños de ovejas, riquezas que se renovaban a sí mismas. Pero el refugio de estas cosas había engendrado más complacencia que carácter. Kittner. C. Y no fue vaciado de vasija en vasija. Moab no se había sacudido en un tiempo y se había asentado en una cómoda complacencia. Según la imagen, el sedimento había empezado a aromatizar y estropear el vino. Moab y muchas personas hoy en día se beneficiarían de ser vaciados de vasija en vasija. Para ellos significaba la cautividad. Y, el símil es particularmente apropiado por la estima en que se tenían los viñedos Moabitas. C. F. Isaías 16, 8-11. Harrison. Dos, los lectores del clásico misionero Hudson Tyler en los primeros años, tal vez recuerden el título apropiado, vaciado de vasija en vasija, en un capítulo que describe unos meses inquietantes pero finalmente fructíferos en el segundo año del misionero, en China. Kittner. D. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado, la imagen permanece fiel. Si no nos vacían de vez en cuando, nunca crecemos y nuestro olor no cambia. Dios promete enviar trasvasadores a Moab, quienes lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus sodres y fielmente harán una obra similar en la vida de su pueblo hoy. Y, para Moab, esta era una demostración del juicio y la ira de Dios. Para el creyente bajo el nuevo pacto, es una demostración de la bondad y la compasión de Dios. Dos, a diferencia de una vasija de barro que se inclina cuidadosamente para no perder el sedimento del vino, Moab será tratado con rudeza, trasvasarán y será vaciado como vasijas y aplastado como jarras. Fain B. E. Y se avergonzará Moab de Kemos, a través de la conquista y cautiverio venideros por parte de Babilonia. Dios promete quebrantar su confianza en su deidad local, Kemos, incluso como quebrantó la confianza del reino del norte de Israel en Betel, su centro de idolatría. 4. 14 a 17. La calamidad que viene sobre Moab. ¿Cómo, pues, diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre, decid, como se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Ah, somos hombres valientes y robustos para la guerra. Esta era la actitud de Moab frente a la amenaza babilónica. Dios muestra cuán tonta y vana era esta confianza. Serían saqueados y exiliados, sus ciudades asoladas. Y, en parte debido al aislamiento, Moab nunca había pasado por la experiencia del exilio, aunque había sido invadido y ocupado periódicamente. Harrison. Ve, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. No era una deidad local quien traía esta palabra a Moab. Era el rey sobre todo, Yahve, quien comandaba los ejércitos del cielo, Jehová de los ejércitos. C. Se quebró la vara fuerte. Esta sería la respuesta de las naciones vecinas. Moab parecía una vara fuerte y hermosa, pero los babilonios lo quebrantarían. Y, vara fuerte. Las expresiones vara fuerte y báculo hermoso se refieren a los días en que Moab podía ejercer cierta influencia. En las áreas vecinas, Jeremías 27. 3. 2 Reyes 1 a 1. 3. 4-5. 24-2. Thompson. 5. 18-24. La naturaleza total de la conquista de Moab. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino, y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo, y a la que escapó. Dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab, porque fue quebrantado, lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Hasa, sobre Mefat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet-Iblatáim, sobre Kiriatáim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Ah, desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón. Dios le habla a Moab en sus ciudades y puntos de referencia, diciéndoles que se humillen y se preparen para el juicio venidero, pues el destruidor de Moab subió contra ti. Y Dibón, el diván moderno, estaba a cuatro millas al norte del Arnón y a trece millas al este del Mar Muerto. La piedra moabita fue descubierta aquí en 1868. Harrison. Ve todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Para dar una sensación de que el juicio es completo, Jeremías enumera al menos catorce ciudades o lugares específicos en Moab. d. La razón del juicio, el orgullo de Moab. 1. 25-28. El orgulloso Moab se consideraba mejor que Israel. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagable, porque contra Jehová se engrandeció y revuelquese Moab sobre su vómito y sea también el por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos o moradores de Moab y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. Ah, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, el poder y el brazo eran representaciones de fuerza. Dios mostraría que Moab estaba vacío de toda fuerza. Y el poder de Moab es cortado, es decir, su fuerza, poder, gloria, reinos, sus sultanes y príncipes, dice el caldeo. Traat. B. Embriagable, porque contra Jehová se engrandeció. El orgulloso Moab creía que era más grande que Yahve, el dios del pacto de Israel. También creían que eran más grandes que Israel y los tenían por escarnio. Mantuvieron este sentido de superioridad cuando los asirios conquistaron al rey del norte de Israel y ellos escaparon. Y, revuelquese Moab sobre su vómito. Revolcarse en su vómito. Evv. Usa el verbo hebreo zapak, que, sin embargo, significa batir las manos. Números 24.10. Lamentaciones 2.15. Y herir el muslo. Jeremías 31 horas y 19 minutos. Posiblemente, la referencia aquí es a una persona que se sostiene el abdomen mientras vomita. Harrison. 2. El estupor ebrio de Moab es una advertencia para todos los que se burlan de Dios. Dios se deja ridiculizar por sus criaturas. Pero no se burlarán de Dios para siempre. No había nada gracioso en que Moab se revolcara en su propio vómito. Writing. 3. La imagen de un hombre borracho doblado por los vómitos es repugnante y probablemente provocará burlas. Alguna vez Moab se había reído de Israel mientras bebía la copa de la ira de Yahweh, considerándola como un asmerreír. Thompson. Se abandonad las ciudades y habitad en peñascos. El juicio venidero haría que la gente de Moab se refugiara de sus ciudades, forzados a encontrar refugio en las montañas y sus rocas. 2. 29 a 35. El orgulloso Moab es abatido. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Quirares gemiré. Con llanto de Hacer lloraré por ti, Ovid de Sima. Tus armientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Hacer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleal, hasta Jaaza dieron su voz, desde Soar hasta Oronaim, becerra de tres años. Porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Ah, hemos oído la soberbia de Moab. Había mucho que decir sobre el orgullo de Moab. Dios lo describe como muy soberbio, como arrogante, orgulloso, altivo y como altanero de corazón. Y Jeremías aquí amontona una serie de términos sinónimos diseñados para enfatizar el orgullo de Moab. Thompson. Ve, yo conozco, dice Jehová, su cólera. El orgullo de Moab también estaba relacionado con su ira o enojo. Creyendo que eran mejores que los demás, les resultaba fácil sentirse y actuar de una manera enojada. Dios sabía que no estaba bien. Su orgullo explicaba su enojo, pero no lo justificaba. C. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. Aunque el juicio era muy merecido, no se regocijaba en él. Dios y su profeta clamarían y gemirían por la destrucción que vendría sobre Moab y su pueblo. D. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. La anterior prosperidad de Moab en los campos y en los lagares se convertiría en dolor y desolación. Esto sucedería en toda la tierra de Moab. Sus sacrificios a ídolos en los en los lugares altos cesarían. Y, no pisarán con canción. La canción no será canción. El versículo 33 es una variante de Isaías 16.10. La implicación es que la canción no será la canción de alegría de los vendimeadores, sino el ruido de guerreros empeñados en la destrucción. Harrison. 2. Becerra de tres años, que corre mugiendo de un lugar a otro en busca de su cría, que se ha perdido o se la han quitado. Clark. 3. 36-42. Lamento por Moab. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Quirares. Porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguños y silicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto. Porque yo quebranté a Moab como fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. A. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Dios y su profeta no celebraban la condenación venidera sobre Moab. Aunque merecían el juicio, aún así era doloroso verlo caer sobre el primo y vecino de Israel. D. Toda cabeza será rapada y toda barba raída. Jeremías cuenta sus muchas demostraciones de duelo, incluido el ritual de corte. Sobre toda mano habrá rasguños y el uso de silicio. C. Yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada. Las vasijas de barro se hacían a bajo precio en el mundo antiguo. Cuando terminaba el uso o el gusto de una olla, se rompía rápida y fácilmente. Esta era una imagen de cómo el juicio de Dios vendría sobre Moab. Sería tan malo que los hombres mostraran el dolor y el miedo de una mujer en el parto. Y he aquí que como águila volará, el águila, lista para abalanzarse sobre su presa. Era una figura adecuada de Nabucodonosor. Véase Deuteronomio 28 horas y 49 minutos. Jeremías 49 horas y 22 minutos. Harrison. De Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo. El pueblo de Moab ya no continuaría como un pueblo apartado y definido. En cierto sentido, se perderían en la historia, a diferencia de Israel. Todo esto sucedería porque se engrandeció contra Jehová. Y la extinción predicha de Moab comenzó con un pesado asentamiento nabateo en el siglo I a.C. y culminó bajo los árabes en el periodo bizantino. Harrison. 2. El fin de Moab como nación independiente parece haber llegado en el 582 a.C. cuando Nabucodonosor, sin duda debido a una rebelión, marchó contra Moab y Amón. No mucho después de esto, los pequeños estados de Transjordania fueron abrumados por una invasión árabe y dejaron de existir como nación. Thompson. 4. 43 a 47. Un juicio implacable, un rayo de esperanza. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían. Más salió fuego de Esbón y llama de en medio de Zeón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Hay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. A miedo y hoyo y lazo contra ti, Dios prometió que el juicio que vendría sobre Moab sería completo. Si alguien escapaba de un aspecto, otro aspecto del juicio lo alcanzaría. Y Thompson observa en Jeremías 48, 45-46. Parecería que estos versículos consisten en una cita libre del antiguo cántico de Esbón que aparece en números 21, 28-29 y también de números 24-17. Podemos ver en estas palabras una afirmación de que el oráculo de Balaam contra Moab estaba a punto de ser promulgado. Thompson. B. Pero haré volver a los cautivos de Moab, a pesar de la naturaleza completa del juicio que vendrá contra ellos, Dios promete una medida de misericordia a Moab en lo postrero de los tiempos. Y, quizás la restauración de la que se habla aquí, que iba a tener lugar en lo postrero de los tiempos, pueda significar la conversión de estas personas en sus remanentes existentes a la fe del Evangelio. Varios intérpretes juiciosos son de esta opinión. Los Moabitas fueron parcialmente restaurados, pero nunca, hasta donde he podido saber, a su efecto nacional. Su conversión a la fe cristiana debe ser el objetivo principal diseñado por esta profecía. Clark. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl